Las cámaras de DSL Deportes y Noticias acompañamos a la Selección Prejuvenil de Norte de Santander como el equipo de Fútbol Club La Motilona. Allí hablamos con una de las integrantes de este importante equipo, Margarita Quirós. Nos habla de su linda experiencia. Inicié en el 2011 con 7 años y hasta la actualidad. He sido parte de las Selecciones Norte desde el 2016 e inicié con el Club Motilona desde este año. Desde el 2016, ¿qué posición juega? Defensa central y volante de recuperación. ¿Y cómo se ha sentido trabajando con los profes? Muy bien, son muy amables y muy respetuosos a la hora de entrenar. ¿Cómo complementa usted su estudio y la parte deportiva del fútbol? Intento llevarlas de la misma manera y meter la intensidad en la que veo que haya alguna dificultad. Y sobre todo de que me haya bien en ambas. ¿Es fundamental el apoyo de la familia? Obviamente. Con ellos siempre es necesario esto para que nos pueda ir muy bien los torneos, ya que es un apoyo emocional muy importante. ¿Cuál es su futuro? ¿Mi futuro? Pues mi sueño es intentar llegar a las Selecciones Colombia y jugar en algún club europeo. ¿Qué mensaje le entregamos a la juventud, a los jóvenes, a las niñas? ¿Para que hagan actividad deportiva? Que es muy importante que esto no solamente es por el deporte, sino que también crea muy buenas personas y muy completas. Otra de las niñas que también tiene experiencia y que ha jugado en varios torneos a nivel local y que su futuro y su sueño es jugar fútbol profesional femenino en nuestro país. Estoy hablando de Yuriani Carolay Ortiz, hace parte también de la Selección Norte de Santander. Llevo ocho años de estar practicando fútbol y nace por medio de mi tío, que me ha inculcado mucho jugar. ¿Cuál fue su primer equipo o club? Club La Libertad, con la profesora Berta. Doña profesora Berta, sí. Le cuento que la viví cuando usted nació allí, en este club, trabajando y obviamente jugando. ¿Cuántos torneos ha logrado ganar con su corta juventud? Pues la verdad no los he contado, pero más o menos de a 15. ¿Estudio? Sí, hago 11 grados. 11 grados. ¿Y cómo lo complementa el estudio con el tema deportivo, con el fútbol? Pues la verdad trato de meterle ganas a los dos, ya que si no me sale una cosa, pues voy por la otra. ¿Un mensaje a las niñas para que practiquen este lindo deporte que es el fútbol? Pues yo le digo que si quieren practicar el fútbol y tienen alguna impedición, que sus papás no las dejan, luchen por lo que quieren, por lo que las hace feliz, que el fútbol es un deporte muy lindo. Lo mismo el torneo DSL Deportes que estamos organizando y que estamos al frente de este importante certamen, que reúne a 240 jugadoras de la ciudad de Cúcuta, que hemos venido jugando aquí en la cancha de la 20 de julio, como también en el escenario deportivo de la cancha de la unión, aquí en la primera etapa en la Manzana F. Voy a hablar con Caterine Fernández Collantes. Esta niña hace parte del club Motilonas, para que nos hable un poco de su experiencia y cuánto tiempo lleva de estar jugando. Con Atlético Motilonas, este año empezó el proyecto y pues espero que lleve mucho tiempo, ya que es un club muy bueno. ¿Lance el fútbol en su mente y practicarlo por su familia, por su papá o por quién? Por mi papá, mi papá es el que me apoya en todo eso y pues le doy gracias a él porque la verdad practicar este deporte es muy lindo. ¿Cómo se ha sentido jugar fútbol? Pues la verdad el fútbol es un deporte muy lindo y pues nos ayuda tanto en lo físico como evitar caer en drogas, estar en la calle y pues invito a todas las niñas a que practiquen este deporte. Al igual que le pregunté a sus compañeras, ¿cuál es su objetivo, cuál es su sueño un poquito más adelante? Pues mi sueño es llegar a una selección Colombia y estar en algún club profesional. ¿Cuántas posiciones conoces en el campo de juego? Pues la verdad he jugado central, volante de recuperación, volante y es delantera y hasta portera. Bueno, es importante que los clubes de la ciudad de Cúcuta hagan diálogos, conversatorios, que la gente participe y en esta oportunidad el profesor Maracucho, lo mismo que Heriberto Tejada, convocaron a un escúcuta deportivo, hombre que tuvo con el equipo, un equipo en Europa, en Bélgica, también lo hizo con Equidad Seguros, con Atlético Vila y hoy por hoy lo hace con el equipo de Once Caldas de Manizales. Estoy hablando de Giancarlo Blanco, donde Giancarlo también motivó con sus palabras a estas niñas. Sí, espero que sí, la verdad que el deporte femenino hoy en el fútbol hay que apoyarlo un poco más, saber de que, como dice el profe, hay talento para el fútbol femenino, apoyarlo bastante, saber de que en cualquier momento se va a potencializar el fútbol femenino, sé que hay buenas bases y yo sé que en cualquier momento se puede convertir en eso. Van tanto interés y motivación por parte de los padres y a las niñas, ¿cierto? Sí, sí, el acompañamiento, eso es parte fundamental, como le dije a las niñas, qué bueno que tengan a los papitos ahí detrás de ellas, acompañándolas, dándole ese ánimo para que sigan en este deporte tan bonito como lo es el fútbol y obviamente en el fútbol femenino. En el fútbol femenino. Balance lo que fue el primer semestre con el Once Caldas de Manizales, Giancarlo. Bueno, la verdad que sí, pues, estuvimos un poco golpeados, obviamente, por la eliminación, estuvimos a prácticamente un punto de poder estar en finales, que es lo que queríamos, pero bueno, es un semestre que ya quedó atrás, es un balance no muy bueno, pero yo creo que se tuvo la oportunidad de tener continuidad, de sumar minutos y eso es muy importante en lo personal. Sí, importante el segundo semestre, va a ser más productivo para ustedes, ¿no? Y especialmente en lo personal, lo mismo que para Diego Peralta, que hacen parte del Once Caldas, que son jugadores de la región, pero que juegan con el equipo de Manizales. Sí, es muy importante, obviamente ya hay que pensar en lo que va a ser el segundo semestre, saber de que, obviamente, todavía hay que tener la oportunidad en muchas más ocasiones, anotar muchos más goles y, obviamente, poder estar en finales, que es lo más bonito del fútbol. ¿Lensaje final a todos los jóvenes para que hagan actividad deportiva, los que están empezando? Bueno, hay que perseveren, de que el que persevera alcanza, del que sigan los sueños, de que cada día se levanten a conseguir lo que quieren para todos los niños que juegan al fútbol, que no dejen de soñar de que en cualquier momento se va a hacer posible ese sueño de ser profesionales. ¿Y a los técnicos y a los padres de familia? Porque muchas veces los padres de familia son técnicos. Sí, eso se ve hoy día y mucho en todas las escuelas de fútbol, en todos los niños, de que dejen jugar a los niños, que los dejen divertir, que el deporte es una diversión, de que en esas edades es donde los niños más deben divertir, para cuando lleguen a tener esas tareas y esas cosas por hacer de verdad, va a ser un poco más difícil para ellos. El preparador físico, Heriberto Tejada, un hombre también de experiencia y que hace parte de la delegación de Norte de Santander, como el mismo club La Motilona. Heriberto nos habla de su experiencia y lo que viene trabajando con estas niñas. Y con la preselección Norte 2003-2004, la cual se está preparando para el Zonal Nacional en la ciudad de Neiva, creo que va a ser el Zonal. Entonces, ahí estamos ya trabajando. ¿Cómo se sintieron con la presencia de Giancarlo Blanco, ustedes como técnicos, entrenadores y también las niñas y padres de familia? Es muy importante, es muy importante la visita de Giancarlo, porque pues, el paso por todo esto, el paso por todo esto y básicamente es muy importante para el fútbol femenino, que está potenciando, que está creciendo y de verdad que esto nos va a seguir mucho para seguir con los pies firmes hacia adelante. ¿Los días que vienen trabajando acá en el Club Cazadores? Sí, estamos trabajando los días martes y jueves de 6 y 30 a 8 pm, acá en las instalaciones del Club Cazadores. ¿Y tienen que, masculino y femenino? Sí, con Academia, que es nuestro club aliado, entrenamos los días lunes, miércoles y viernes, en horario de 4 a 6 y de 6 y 30 a 8. Y con Club Atlético Motilonas, trabajamos los días martes y jueves de 6 y 30 a 8 pm. ¿Cómo están sentidos en el torneo de nosotros que montamos el de DSL Deportes el segundo semestre? Hombre, parra, la verdad, lo felicito. Ha sido un torneo de muy alto nivel, la verdad, muy alto nivel. Ha sido un torneo que hasta el momento ha salido bonito, con dificultades como todo, pero ha salido muy bonito. El nivel ha sido impresionante, los grupos están muy parejitos. Así que, pues, es motivante, es motivante porque, pues, nosotros con un grupito de niñas, prácticamente, que no superan los 17 años, 16 años, estamos ahí pegados en lo más alto de la tabla. Sí, profesor Heriberto, nos dejó un mensaje muy claro, ¿no? Que hay que trabajar fuertemente con las niñas y que los pares de familia dejen trabajar a los técnicos y a los árbitros, ¿no? Sí, sí, muy importante ese tema porque de verdad que esto es mancomunado, ¿no? Hoy en día, observo, me da a veces hasta, digamoslo, como tristeza, impotencia de ver que nos preocupamos más por una medalla, por un trofeo y no nos preocupamos realmente por formar, por potenciar lo que son las bases técnicas, tácticas, formar la persona, su comportamiento ante la sociedad. Ya no nos estamos preocupando por eso, sino más bien por ganar trofeos, medallas y todo lo demás. Y créanme que esto, primero uno tiene que mirar a la persona, luego tiene que mirar valores y después, sí, de ahí ya, hacia adelante empezar a potenciar. Entonces, el mensaje fue claro, fue muy bonito. Le agradezco la oportunidad, Parra, que haya estado acá con nosotros, de verdad que es muy importante. Y sé que todo esto se va a venir potenciando poco a poco. Con este bloque de invitados especiales, nosotros, desde el Anillo Vial Occidental, donde se inauguró, repito, la estación de policía del Trigal del Norte, donde van a tener una capacidad de casi 100 unidades, casi 100 policías en este sector y obviamente se va a brindar la seguridad a parte de 40 barrios del sector de la ciudad de Cúcuta. Con este bloque vamos a la pauta comercial y nos despedimos. Nos despedimos con esta información y nos encontramos el próximo viernes con más de DSL Deportes y Noticias. En la cámara, Carlos Parra, Geraldini Ruiz, Robinson Núñez, que les habla. Yo soy Víctor Julio Parra Urbina. Felicidades para todos.